Hola, ¿qué tal? Un saludo para las noticias de Javier Mésarres, soy José Lafarga, artista de la falla Najordana, esta que tenemos aquí detrás y estamos en pleno montaje. Bueno, ¿cómo se llama el lema de la falla, José? ¿Qué niña de arreglo de un beso? ¿Qué hay detrás de un beso? Es la pregunta que nos hacemos para plantear el lema de la falla. Bueno, ¿desde cuándo lleváis plantando la falla? ¿Cuándo habéis traído las primeras piezas? ¿Y cómo se está desarrollando? Desde el viernes pasado estamos transportando y montando y a excepción de un día que soplo un poquito de aire, todo muy plácido, todo muy bien y en orden vamos. Bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que ya podemos ver plantado a día 11 de marzo, aunque estaremos todos los días pendientes de vuestra planta. Bueno, plantado hasta este día de hoy, tenemos la intención de la falla, el sentimiento que desarrolla, el beso entre la pareja y a partir de este momento es cuando vamos a ponerle el azúcar en cada rincón. Es un proyecto que no se basa en un par de figuras, se basa en todo un conjunto de historias que van desarrollando todo el proyecto y el protagonismo del lema, el saber qué hay detrás de un beso, qué sentimientos, qué cosas, qué ocurre cuando una pareja de recién enamorado se besa, se nos para el tiempo, por ejemplo, te transportas a otros mundos, estás como levitando, que es la sensación que queremos que nuestra falla ve, que sea la falla flotante de Valencia. Bueno, ¿los besos ya están enamorando a la falla Ana Jordana? Pienso que sí, pienso que la comunión entre comisión, diseñador, Ramón Pla y artista ha sido un trío amoroso muy, muy placentero y muy trutífero durante toda la vida. Bueno, pues muchas gracias José La Farga por este inicio de planta con el especial falla desde las noticias de Javier Mésarred. Un saludo para todos.